Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Emiliano Zapata ha sido protagonista en la gran industria cinematográfica mexicana. Su figura ha sido personaje principal del celuloide aún hasta nuestros días. Si bien el general Zapata es en el cine de ficción un personaje emblemático, en muchos casos solo tuvo fugaces interpretaciones. Sin embargo, existen producciones que retratan al caudillo a través de una meticulosa radiografía, retratando su verdadera dimensión, sin dejar de lado su figura mítica, amigable y enamoradiza. Entre los actores deseosos de interpretar al héroe y los directores con poca experiencia, dos cintas dejaron un enorme legado del caudillo del sur. En 1952, Estados Unidos tomó la delantera. Elia Kazán dirigió Viva Zapata, una producción de la 20th Century Fox. Después de varias reescrituras de guión, Marlon Brando y Anthony Quinn dieron vida a los hermanos Emiliano y Eufemio Zapata respectivamente. Aunque había intereses políticos, más que históricos en la cinta, resulta muy interesante por la unión de talentos. Pasaron tres décadas para que Felipe Casals reviviera la vida del caudillo del sur. La obra cinematográfica, realizada en 1969, fue producida y protagonizada por el actor y cantante zacatecano Antonio Aguilar, bajo la dirección de Casals. Una tropezada producción donde la censura hizo fracasar a la cinta, dado sus recientes acontecimientos de 1968, dejando la obra original enlatada por dos décadas más. Su estreno no llegó, sino hasta 1988, con el mandato de José López Portillo. Estas películas plasmaron una realidad en la política mexicana, retratando así una historia anacrónicamente mexicana. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.